¡Ahhh! 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 Bueno, yo os dije antes del partido, no es una novedad, os dije, que creían vosotros que ibas a ganar, que si cada uno de vosotros, no sé si se lo transmitiste y aparte del vídeo aquel que hice, yo no sé si, si quedó muy bien el vídeo, pero bueno, se ríen, un juego, madre mía, bueno, pues habéis dado lo máximo y habéis ganado, como un equipo, que es la palabra que más repite el míster, porque un equipo es eso que hemos visto ahí, es, bueno, vamos a dejar el baile de Víctor al margen, luego te explico yo cómo se perrea, vale, que he visto ahí deficiencias claras, yo soy un armario con ruedas, yo soy un desastre. ¡Ahhh! ¡Bolevo! 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 ¡Gracias!